Música Hey chicos y chicas hoy os traigo un nuevo video Yo chicos os traigo un video de cosas que no sabía sobre minecraft Y bueno, si queréis más videos de ese tipo solamente me lo tenéis que dejar en la caja de comentarios Sin más decir, comencemos con el video Si te vas a ahogar bajo el agua, podrías acercarte a un bloque de magma Y esta a cambio te quitará unos cuantos corazones Pero a cambio se te rellenarán todas las burbujas para poder subir a la superficie Si interactúas con un muñeco de nieve con unas tijeras, este se le quitará la cabeza También si interactúas con una calabaza, este le dará un toque más tenebroso Si plantas cuatro brotes de árboles de cualquier tipo y le das un polvo de hueso, este será gigante Da igual el tipo de árbol que sea Si le tiráis una poción de invisibilidad a la Enderman, solamente quedará su rastro de polvo y sus ojos Igual que el Enderman, si le tiráis una poción de invisibilidad a una araña, solamente se le verán los ojos Si intentáis dormir en el infierno, explotaréis Si le tiráis pociones de veneno a un Wither, este ni se inmutará Pero si le tiráis pociones de curación, este sufrirá daños No solo el Wither sufre daños con pociones de curación, también lo sufren los esqueletos Y los zombies, también arañas, etc. Podéis estar montados en un cerdo y subir escaleras Si algún creeper, zombie, araña o Enderman o cualquier tipo de mob está cerca de un loro, este imitará su sonido Antes, los loros comían galletas Pero esto se modificó, ya que las semillas eran la verdadera comida de los loros Y hubo una gran polémica sobre esto Ahora, si le das una galleta a un loro, este morirá Hace tiempo, solamente podrías tener un loro montado en tus hombros Ahora puedes tener dos a la vez Es imposible darle a un Enderman con un arco y flecha Tampoco con bolas de nieve o cualquier objeto que se pueda tirar Solamente las pociones Si ponéis dos cubos de agua de esta misma manera, haréis una fuente de agua infinita Las setas, por cualquier lado que lo mires, siempre han sido en 2D Pero como no tiene el lado desde arriba, estas desaparecerán Si le ponéis a cualquier mob una etiqueta con el nombre Dinerbone Este se dará la vuelta Si tiráis un fuego artificial al aire, este explotará sin problema Pero si la tiráis a una telaraña, este hará que vaya más lento Los muñecos de nieve son incapaces de hacer daño a otros mobs Solamente a los Blaze La obsidiana es solo rompible con un pico de diamante Pero la explosión de Wither es tan potente que puede romperla Si colocáis un bloque de paja debajo de una hoguera, su humo se elevará más alto Y bueno gente, muchísimas gracias por ver el vídeo Si les ha gustado, déjenmelo en la caja de comentarios Darte un like Y bueno, que más te quiero Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!